Vendrá el remate, viene el remate de palera, la pelota rebotó, le pegó, gol Gol de Independiente Entonces viene la pelota para Luna, Luna abre para Ramírez Va Ramírez, pica Salcedo, habilitado, va Salcedo Va Salcedo, lo corre con hilo, va Salcedo, va Salcedo Le tramó justo con hilo, la pelota le queda a Cabral, la sacaron para Ricci Gol, gol de Independiente, Gonzalo Ricci lo hizo Va Ramírez, lo tiene cerquita Salcedo, la apunteó para Cabral, Cabral la jugó al fondo para Salcedo Centro de Salcedo, gol de Palaro Gol Independiente, apareció Palaro, justificó que estaba en la cancha para Jesús Núñez Ay, Jesús Núñez, Jesús Viene luchando con hilo, se le quedó a Damiano, pégale Damiano, golazo Se frena Damiano, juega fuera para Conti, le pasa a Greco, tíresela a Greco Tíresela, la juega Conti por el medio, la pelota es Diosa, remate y Diosa, gol 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 de Centenario, Leandro, Diosa lo ha hecho